Estamos a Celaya con mi compañero Luis García. El fin de semana ocurrió un hecho, pues, diferente. Ya no quiero decir inédito, porque cada día nos sorprende más la realidad. En materia de inseguridad y de violencia, un hospital, en cortezar un hospital público, fue impactada la reja de la entrada con una camioneta para que sicarios pudieran irrumpir en el hospital y matar a una persona, a un hombre que habían herido antes. No se sabe si ellos mismos, muy probablemente sí. Fueron al hospital a rematarlo, sin ningún respeto. Hospitales que no están resguardados, están cerrados con una reja y esta fue rota, hundida, golpeada con una camioneta que se usó como ariete. Esto pasó en cortezar el sábado por la noche, madrugada, el domingo. Luis, buenas tardes. Arnoldo, buenas tardes a ti, estoy en el auditorio. Arnoldo, si me permitieras, antes de darte un recorte de lo que pasó hace unos minutos aquí en el municipio de Celaya. Por favor, lo más actual primero, adelante. Recordarás que la madrugada del 29 de abril una familia, cuatro miembros de una familia y dos amigos de ellos desaparecieron en la colonia de Aracus aquí en el municipio de Celaya. Así es, los que se dijo primeramente que habían sido localizados en esa fosa en Villagrán y después resultó que no era así, ¿no? Así es, Arnoldo, fíjate que hoy al mediodía, hace unos minutos, la familia de un joven de 18 años, de Jesús Ortiz Cervantes, Brian Jesús Ortiz Cervantes de 18 años, Arnoldo, se manifestaron aquí en la presidencia municipal. Él era amigo de la familia en cuya casa ocurre, pues desaparecen, ¿no? Sí, sí, es amigo de la familia, Arnoldo, se manifestaron aquí en la presidencia municipal pidiendo la aparición de su familiar, Arnoldo, exigiendo que el procurador Carlos Amarrepa los atienda debido a que aquí en la subprocuraduría Fé, el titular Israel Aguado pues no los atiende, no les da información, cerraron el boulevard por un espacio de casi una hora, Arnoldo, aquí en el municipio de Celaya, esta familia quien está buscando al joven Jesús Ortiz Cervantes y pues se hizo un trafical aquí en el municipio de Celaya, Arnoldo. Uno de los jóvenes desaparecidos, esta familia no había salido a la luz pública, bueno, pues sí, muy grave el asunto, tenemos desaparecidos en Guanajuato, no tenemos comisión de atención a víctimas y las familias no tienen a dónde recurrir para tener, pues mínimamente datos, pistas de lo que la Procuraduría sabe o ha logrado investigar. Estamos empezando a ver cosas que tampoco se han presentado en Guanajuato. Así es, Arnoldo, recordar. ¿Alguna respuesta, Luis, que la hayan recibido? Sí, 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 esperamos comentarte que esa misma noche o madrugada, Arnoldo, también recordarás que desaparecieron dos hermanos de Luis Fernando y Leobardo Segura Nito, dos jóvenes hermanos que también desaparecieron esta misma madrugada. Los familiares, pues, pedían justicia, pedían que ni un desaparecido más a Arnoldo y también mencionaban, pues, a los integrantes de la familia y a los otros amigos de esta, que los hermanos Luis Fernando y Leobardo Arnoldo, quienes estaban desaparecidos desde la madrugada del 29 de abril. Sí, 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 tuvieron respuestas por parte del señor, así que del secretario, del secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Juan José González González, Arnoldo. ¿Qué hizo? También dialogó con los padres del joven Jesús Ortiz y se comprometieron a buscarles una cita, una audiencia con el procurador Carlos Amarri, para saber lo que es lo que están pidiendo, para que les informen la situación de la investigación, debido a que ellos mismos dicen que su procurador, Israel Aguado, pues, es indiferente a la situación y no les quiere dar la cara ni los atiende a Arnoldo. Bajo perfil Israel Aguado, un funcionario que no se compromete mayormente, que solo reporta cada vez que se encuentra o que ocurre un nuevo enfrentamiento, pero que no va más allá, ¿no? Así es, Arnoldo. Y también, pues, quiero apreciar que está atado de las manos por parte de sus jefes, que no lo dejan, pues, dialogar con las víctimas o los familiares de las víctimas. ¿Y que tampoco tienen una unidad de atención a víctimas? No, 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 tampoco. En nuestra región no hay una atención a víctimas, Arnoldo. Y, pues, esta situación, te comentaba, resultó bastante movida aquí en el municipio de Celaya. Sí, se vio afectar. ¿Hablaste con los familiares? Sí, 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 con los padres, Arnoldo. No quisieron dar los nombres, nos dijeron que, por favor, los entendiéramos. Pero sí, sí, se hablaron ante las cámaras, dicen que su hijo, pues, es un joven tranquilo. Conocen a la familia también desaparecida, Arnoldo, saben que eran amigos. También dicen que la familia, pues, no estaba metida en nada malo. Era una familia trabajadora. Su hijo, pues, también es un joven trabajador. Y que no entienden por qué fueron o por qué están desaparecidos. ¿El vehículo también sigue desaparecido? El vehículo, no, recordarás que el vehículo sí fue localizado. Fue cuando se dio este boletín, Arnoldo, que a través del vehículo, pues, que supuestamente habían dado con la fuerza clandestina y con los cuerpos de la familia y resultó que no era que ya... Ah, sí, correcto, Luis. Gracias por este reporte, pero también necesitamos que nos platiques lo que pasó en Cortazar. ¿Cómo se tomó esta situación? ¿Qué está pasando en Cortazar? ¿Qué dice el alcalde interino? Los candidatos en campaña se pronunciaron sobre el tema. ¿Marca un escalamiento de la violencia, la irrupción en el hospital, Luis? Sí, 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 Arnoldo, como tú lo comentabas, no es el primer caso que se da. Recordemos que en el municipio de Salvatierra, en febrero, sería un caso similar o un poco más grave, donde, pues, un elemento también resultó muerto en una irrupción de hombres armados. Al nosoponio, donde, pues, también remataron a un hombre, Arnoldo. Este sábado ocurrió lo mismo en el municipio... La madrugada, perdón, del sábado ocurrió lo mismo en el municipio de Cortazar. ¿Era sábado para amanecer domingo? Sí, 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 es la madrugada del sábado. Más bien del domingo. No, 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 perdón, es la madrugada del sábado. Viernes para amanecer sábado. Para amanecer sábado. Sábado, este, se dio esta situación. Este, un hombre, pues, fue primeramente baleado, Arnoldo. Llegó a las calles Juárez y Manuel Doblado, donde se encontraban elementos de policía municipal. Pidió auxilio debido a que, pues, ya iba herido, herido de bala, Arnoldo. El hombre dijo llamarse Mario Delgado, de 38 años de edad, Arnoldo. Ahí esos elementos piden una ambulancia y es trasladado al hospital comunitario, donde 20 minutos después, como tú ya lo recatabas, llegaron hombres a guarda de una cañoneta, derriban la reja del hospital y ingresan hasta donde estaba lesionado Arnoldo y ahí lo rematan a balazos para después darse la fuga inmediatamente. Supongo que en este hospital hay cámaras. Se supone que hay cámaras, Arnoldo, y igual ya se están revisando los videos de estas para... ¿Se ha podido hablar con las autoridades del hospital? ¿Los están escondiendo? ¿Hay un director ahí en el nosocomio? Este, si hay directora, Arnoldo, este, no hemos podido trasladarnos al municipio de Cortotar este día, pero estaremos tratando de buscar la postura del alcalde interino, de las autoridades hospitalarias, Arnoldo, a ver qué es lo que está pasando en estos días ahí en el hospital de Villegrana. No sabemos de cuántos hombres, cuántos hombres son los que ingresaron, Luis. Se habla de dos, hasta el momento se habla de dos hombres, Arnoldo, que iban a bordo de la cañoneta, el conductor que derriba la reja y el acompañante que supuestamente baja hasta donde estaba el hombre lesionado y lo remataba a las dos, Arnoldo. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Estamos esperando ahorita que nos den información oficial por parte de la subprocuraduría de la región. El mensaje es que no parece haber lugares seguros ya en Guanajuato, en estos municipios particularmente. Luis, gracias por el reporte. Hay más cosas, pero nos quedamos con esto porque sí resulta, pues, emblemática de la situación, lo que se vio ahí en el hospital, emblemático el hecho. Luis, gracias. Sí, el ataque también, recordarás, en la madrugada en el municipio de Villegrana, en la comunidad de Sarabia, hablábamos de un policía municipal, recordarás el reporte que vimos en la página de Zona Franca. Sí. Se ha hablado de dos mujeres, pero no, los tres son hombres, Arnoldo, y es un policía municipal activo del municipio de Villagrán. ¿De Villagrán o de Cortazar? De Villagrán, Arnoldo. De Villagrán. Jesús López Hánchez, de 38 años de edad, y Mario González Mendoza, Felipe Valderas, de 27 y de 21 años respectivamente, las víctimas, Arnoldo. Se modifica esta primera versión de que había dos mujeres. Son tres hombres, uno de ellos policía inactivo en Villagrán. Esto ocurrió también el sábado, ¿verdad?, por la noche. En la madrugada, sí, en la madrugada. Muy bien. ¿Y qué sería eso, Arnoldo? Gracias. Hay otros hechos, hay muchos hechos. Ya los estaremos viendo en la página de Zona Franca, Luis. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.